Ponme por aquí la nueva estrategia que están usando estos dictadores. A ti que me estás viendo en estos momentos, que a lo mejor perdiste un familiar. A ti que quisiste ir al hospital y no tenías transporte en el cual transportarte, llegar al hospital. A ti que se te murió esperando a esa ambulancia que llamaste y nunca llegó. Bueno, esta es la nueva estrategia de la dictadura. Cogen varios carros, camiones y empiezan a darle vuelta al pueblo. Al principio me cuentan, me contaron, de que pasaban por las calles principales para intimidar al pueblo. Pero ahora pasan por todas las calles interiores para entonces atemorizarte, atemorizarte, infundir el miedo. Nos están llegando imágenes como estas de muchos jóvenes que fueron apresados, de muchos cubanos que han sido golpeados, torturados. Mira aquí está la abuela de Mercy, que un encapuchado llegó y le dio un piñazo, la atacó por el pecho. Una abuela, la abuela de Mercy creo que tiene como noventa y pico de años, noventa y cuatro años. Bueno, aquí están los golpeados, aquí están los desaparecidos. Este chico que ustedes vieron acá, el que está por COVID, él de momento fue uno de los manifestantes el 11 de julio. De momento le informaron, es este, le informaron a la familia de que estaba gravemente enfermo porque contrajo el virus estando preso. Esa es la estrategia. Se la están haciendo a todos los cubanos que están en prisión. Reducción de la población y no son ellos, es el COVID, supuestamente el COVID porque ni la familia lo ha podido ver. Posiblemente esté golpeado también. Ojalá que no muera porque le dicen que es COVID. Exactamente, es la estrategia que están haciendo. Te golpean, te torturan en la cárcel, después pierden la vida producto de los golpes y te dicen a la familia, no, lo enterramos por COVID. Yo espero que todos los familiares y que todos los cubanos sepan de que si tú no defiendes a tu familia, si tú no sales a proteger a los tuyos, entonces nadie más lo va a hacer. Entiendan que si ustedes no hablan y no protestan, ponme esto, ponme esto, ponme este escrito de la cola de la libertad. Y es algo que te hemos venido diciendo desde el principio. Hazle foto a esto, hazle foto y súbelo para las redes sociales. Escucha bien, cubano de la isla, cubano que todavía, como yo siempre te he aconsejado, no te quedes callado pensando que no te va a pasar nada. Primero vinieron por los opositores y yo no dije nada porque yo no era opositor. Luego vinieron por los periodistas independientes y yo no dije nada porque no era periodista. Luego vinieron por los artistas y yo no dije nada porque no era artista. Luego vinieron por los cuentapropistas y yo no dije nada porque no era contapropista. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Eso es lo que está ocurriendo. Cuando tú pienses que a fulano le está pasando y a ti no te va a tocar, estás bien equivocado. En Cuba todo el mundo está preso. En Cuba todo el mundo está preso. Y para poder vivir tienes un pie en la calle y otro en la cárcel. Y están yendo por ustedes. Vamos a escuchar el testimonio de esta joven cubana. Es una chica. Una adolescente que en estos momentos fue una de las adolescentes de 17 años que se llevaron presa. Hicimos una campaña brutal en las redes sociales. Y que gracias a que todo el mundo habló, gracias a que todo el mundo visualizó la historia de esta chica que te voy a poner ahora, que es una adolescente. Bueno, está en su casa en estos momentos y le dieron ocho meses de prisión domiciliaria. Dime si yo no te dije aquí en este programa que el plan era tener a todos los cubanos en prisión domiciliaria. Te lo dije yo, te lo dije yo aquí que ese era el plan. Y ya lo están llevando a cabo con la juventud presos en sus casas. Pómalo Ale. Tengo 17 años. Estudio segundo año de contabilidad en el Politécnico Andrés Luján. Cuando venía del transcurso de la propiedad para mi casa, estaba en rica. Pero me sorprendí tanto, tanto, tanto. Tengo 17 años y nunca había visto una manifestación tan grande, tanta aglomeración de personas. Iba caminando allá para mi casa, ya a cuatro o cinco cuadras de la revuelta, me cogió los oficiales. Eran tanto boinarneras como patrullas. Me agredieron cogiéndome de brazos, arrandeándome. Me entraron en la patrulla como si yo fuese cualquier cosa. Le pregunté en la misma patrulla, no, porque yo estoy aquí, yo nada más tengo 17 años. Y me dice, ah no, eso es para que tú veas que no se puede estar manifestando contra tu revolución. Es una contra revolucionaria. Y ese día, fue el 11 de julio del 2021. Ese día para mí es inolvidable. Me llevaron para Aloncena, la unidad de mi municipio, de San Miguel del Padrón. Y ya cuando me bajaron para el calabozo, había una madre que la montaron en el camión. Porque estaba buscando a su hijo. Y a su hijo le cayeron a golpe. Y había otra muchacha, una mujer, que estaba con su hija. Estaba con la menor, que tenía mi edad. Y la mayor, la cayeron a golpe. Y estaba ingresada en un hospital que ya no sabía de la mujer, de la hija, de la mayor. Me dijeron, una oficial me dijo, tu mamá te está esperando ahí, que mi mamá ni sabía. Tu mamá te está esperando ahí, que lloré y todo porque la impotencia que tenía. Tu mamá te está esperando ahí, con un palo para caer esta golpe. Cosas tan, tan contrarrevolucionarias. Ahora fue lo que yo me entero. Mi mamá se enteró, ya en ese momento ya estaba en semierta, cuando mi mamá se enteró era el marzo o el miércoles. Y era el domingo y el lunes, a las cinco de la mañana, me levantaron y me mintieron. En la oncena me dijeron, no, te vas para tu casa. Ve a recoger tus pertenencias. Yo recogí mis pertenencias y me roncí para adelante. Y cuando voy, muy contenta, diciendo, coño, ya me voy ya. No, me subieron un camión. Así estrecho. Y ese transporte, me llevaron para ese mierda. Y yo le decía, pero que yo soy menos de edad, yo soy menos de edad, yo soy menos de edad. Y yo, no, yo no tengo que estar aquí, yo quiero hablar con mi mamá, yo necesito, aunque sea hablar con mi mamá, necesito una llamada. Yo soy menos de edad, yo necesito, mi mamá no sabe dónde es que yo estoy aquí. Y me llevaron al vestuario. Y me dijeron, quítate la ropa, quítate la blusa. Me le enteraron el autodol para ver si tenía pincho. No sé por qué tenían que hacerme eso. Y le decía, yo soy menos de edad, yo no puedo estar aquí, yo soy menos de edad. Y no me hacían caso. Y me dijo, ahora quítate el short y el blumen. Me bajé el short, me quité el blumen y ahí fue cuando me dijeron, tose. Y me dijo que hiciera cuclilla y que me apretara el bajo vientre. Me dijo que me quiera el D.O. para ver si tenía agua adentro. Y le dije que yo era menos de edad, yo no me podía hacer eso. Me llevaron a una seta. Había un calor impremiable. Cada vez que cogía el sueño me llamaban y abrían la puerta como si nada. Y yo diciendo, necesito hablar con mi mamá. Necesito hablar con mi mamá. Eso hablar con mi mamá. Soy menos de edad. Yo no sé qué hago aquí. Y me dijeron, no, tú eres menos de edad para algunas cosas, pero no para otras. Ahora mismo, tú eres mayor de edad. Me llamaron a la una de la mañana para hacerte la declaración. La di. Estaba como la... Escuchaste bien. Estás escuchando cómo esta gente no tiene sentimiento, cómo no tienen escrúpulos y cómo son unos depravados sexuales, unos cochinos que lo que estaban era aprovechándose de la situación y violaron a niñas porque esto se llama violación. Esto no tiene otro nombre. Violación. Una niña que no es para que esté presa y no esté bajo el custodio de sus padres. ¿Cómo vamos a permitir esto? ¿Cómo lo vamos a seguir permitiendo? Cubanos que me ven, entiendan. Esto es una aberración que cojan a tus hijos, los secuestren y que no sepan ni donde están sabiendo de que no estaban haciendo nada. Estaban ejerciendo un derecho universal de expresarse libremente. no son asesinos, no son pagados, no es para que estuvieran detenidos, secuestrados. te voy a poner una imagen, una noticia bastante fuerte. Ponme primero esto, dale, ponme primero esto. La entrevista completa de la muchachita, de esta adolescente, la pueden encontrar en el canal de Cubane, que siempre hace muy buenas entrevistas y denuncia siempre como es. Escucha esto, encuentran muerto en un río a un joven secuestrado por la dictadura cubana durante las protestas del 11 del 7 del 2021 con huellas de haber sido torturado. La dictadura cubana asesina a jóvenes que salieron a manifestarse pacíficamente. Yo les pido a todos los que están viendo este programa que dejen un like. Dejen un like porque esto es una denuncia bien, pero bien fuerte. Te voy a poner el audio, te voy a poner ahora qué fue lo que pasó. Pero esto es lo que está ocurriendo con los jóvenes cubanos, que es lo que te hemos estado diciendo desde el principio. Cuando ellos empezaron a no poner los nombres de los que eran contagiados, de qué provincia eran, que estaban poniendo solamente números, eso es lo que están haciendo ahora. Van a cambuflajear todos los torturados, todos los asesinados y lo van a hacer pasar como si fueran pacientes de COVID. Exactamente. Ya te pusimos el video ahorita, la foto del muchachito. No, no, el muchacho no aparece, el muchacho está grave por COVID, pero déjame verlo. No, no, no lo puedes ver. Si tú estás viendo este video, compártelo, comparte esta denuncia para que sepan de que esto es lo que está ocurriendo y te lo estamos diciendo desde el principio de que van a cambuflajear todas las muertes con supuestos pacientes de COVID. Si tienes algún niño, por favor, que no escuche esta denuncia. Si tienes un celular, filma y después súbelo para alertar a los cubanos de que esto es el nuevo plan macabro asesino de esa dictadura. Graba, graba esto, que esto está bastante fuerte. Esto es lo que están haciendo ahora mismo con nuestra familia y comparte el video. Pónmelo, Ale. Apareció un muerto aquí en el río, cerca aquí de la casa. No sé si estás enterado de eso ya. Por aquí, no sé, no por dónde vivo yo. Un chamaco, un chamaco, un socio mío, el chamaco quita 17 años, me contó ahora Félix, un socio mío. El chamaco apareció muerto, con los dedos picados. El 12 de julio se lo llevó una patrulla, porque el problema es que él estuvo grabando, estuvo grabando la manifestación aquí en la avenida. Y el 12 de julio una patrulla por la mañana lo vino a recoger. Se lo llevaron, no sé su poder, no sé si para qué unidad se lo llevaron. Ahora, hoy, hoy por la mañana, por la madrugada el chamaco aparece muerto en el río, con los dedos picados. Y todo golpeado, signo de tortura. Fíjate, tiene un empingue con eso. Pero no un empingue. Fíjate, lo que ando sube era el grupo de Patry Bid. Lo que pasó. Pues eso no se hace, compadre. Eso no se hace. Se llama tiranía. Ahí se acabó, Ale. Ya, quítalo. Quítalo. Tú es un fallo. Era hasta ahí nada más. Eso es lo que está pasando. Pero no se lo podemos permitir. Están desapareciendo a nuestra familia. El que no hable hoy, mañana le puede pasar. Y después, cuando le pase, es cuando va a decir, ¡ay! Tenía que haber hablado. Tenía que haber protestado. Entiendan de que nos estamos enfrentando a asesinos de sangre fría. que lo único que les interesa es seguir en el poder. Nosotros les demostramos el 11 de julio de que todos al mismo tiempo en la calle, ellos tenían que retroceder. lo hicieron. Tuvieron que huir. Entiendan que tuvieron que huir. Miren todo lo que ha pasado. Miren cómo, de momento, se desenvolvió todo después del 11 de julio. ¿Saben por qué? Porque ellos saben de que están solos porque ellos saben ¿Saben por qué?